En el córter de Belén Han entrado los ratones Y al bueno desahostré Y al rollo canto elevado Madre, no al niño no le vemos más Que con los madros no se va a borrachar Madre, no al niño no le vemos más Que con los madros no se va a borrachar Que sí, que no María se llama la madre de Dios Madre, no al niño no le vemos más Que con los madros no se va a borrachar Madre, no al niño no le vemos más Que con los madros no se va a borrachar Que sí, que no María se llama la madre de Dios Madre, no al niño no le vemos más Que con los madros no se va a borrachar Madre, no al niño no le vemos más Que con los madros no se va a borrachar Que con los madros no se va a borrachar Madre, no al niño no le vemos más Que con los madros no se va a borrachar Que sí, que no María se llama la madre de Dios María se llama la madre de Dios María se llama la madre de Dios